Los jerarcas de la CAAC costarricense Seguro Social anunciaron que a partir del 1 de septiembre ya no se solicitará más el carnet de asegurado como requisito para la obtención de los diferentes servicios. Esa decisión forma parte de un proceso que comenzó en enero anterior, cuando se eliminó también la orden patronal como requisito para la atención y recientemente suprimieron la presentación de carnet de asegurado a la población adulta mayor. En torno a este tema se generan algunas dudas. Por esa razón, con ayuda del administrador del hospital, Ramón Castro, se las aclaramos. Es parte de la simplificación de trámites. Bueno, hay una ley del país que dice la simplificación de trámites y la ley establece que ninguna institución debe solicitar la información que la tiene registrada dentro de la base de datos que cuenta la institución. En el caso de los requisitos del carnet y la orden patronal, lógicamente esa información la tiene la caja. Entonces, no es que el requisito se elimine, sino que la persona tiene que estar al día con todos los documentos, porque la caja tiene la base de datos donde cuando se presenta el asegurado, lógicamente el funcionario consulta esa base de datos y verifica que la información esté totalmente al día y que los documentos estén totalmente vigentes. ¿Se continúa el mismo trámite para sacar el carnet? Esa es la información que va a estar en la base de datos, que va a estar y va a decir asegurado al día con los derechos que le asisten a ese seguro. ¿Es obligatorio portar la cédula? Lo que sí tiene que portar obligatoriamente es la cédula, que es el requisito que establece que todo ciudadano costarricense tiene que portar la cédula, y eso es lo que se pide para verificar que estamos atendiendo a la persona que realmente es. Aunque el carnet no es requisito, ¿tiene que tener el beneficio familiar al día? El carnet, lógicamente no es requisito ni se va a pedir para la atención en los hospitales, pero la persona tiene que tener el requisito al día, ¿verdad? Por ejemplo, el seguro familiar, lógicamente tiene que estar al día, porque cuando se consulta la base de datos, lógicamente tiene que estar al día, ya sea el seguro familiar de la esposa o los hijos o los padres, cualquier asegurado que ostente un beneficio familiar, lógicamente tiene que estar al día, aunque no esté obligado a presentar el carnet. ¿Cómo se hace con las citas? Aquí estamos tirando un comprobante que es totalmente independiente del carnet, ese comprobante, lógicamente ese comprobante se pegaba al carnet, ya no se anota en la tarjetita contigo del carnet, sino se le da un impreso de la cita. ¿Se mantiene el recordatorio de las citas? El recordatorio de que tiene una cita a tal día, a tal hora, en tal lugar, es un recordatorio que se hace dos días antes de la cita, eso también se mantiene, pero lógicamente hay que diferenciar lo que es, pedir el carnet a que el asegurado tenga todos los documentos al día, ¿verdad? Que eso tiene que aparecer en la base de datos al día, de lo contrario va a tener problemas para la atención. Cabe indicar que la implementación del expediente digital en todo el primer nivel de atención hace posible la eliminación del carnet de salud.